El libro de Malaquías, vamos a ir al cierre del Antiguo Testamento y en esta tarde me pidieron que hablara sobre una temática Sé que hoy día es una reunión de jóvenes donde también sé que hay padres y quiero hablar sobre un tema que va enfocado a la familia Libro de Malaquías, el libro con el que se va a cerrar el Antiguo Pacto, al último capítulo y el último versículo hermano Aquí se cierra el Antiguo Testamento, miren que poderoso, saben hermanos siempre las aperturas son importantes y los cierres son importantes hermanos Y aquí el profeta Malaquías nos va a hablar en el capítulo 4 y vamos a leer el versículo 5 y el versículo 6 de algo que el Señor nos quiere entregar en esta tarde Voy a dar lectura en el nombre de Jesús, si alguien lo encontró diga amén, si alguien todavía no lo encuentra diga espere pastor Ya vamos a esperar ahí a algunos que están perdidos hermano, váyase a Mateo y devuélvase un poquito y fácil encontrarlo Mira hermano tremenda pantalla, hermosa gloria a Dios, aleluya, bueno muy bien, así que ahora si en el nombre de Jesús vamos a dar lectura en esta tarde Dice así, he aquí yo os envío el profeta Elías Antes que venga el día de Jehová grande y terrible Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos Y el corazón de los hijos hacia los padres No sea que yo venga y hiera la tierra con maldición Señor Jesús Qué poderosa palabra Señor Si ya no habláramos nada más Señor Tu palabra sola Es poderosa y efectiva Señor Aquí hay algo para esta juventud esta noche Y yo sé que tú quieres hablarnos de algo que es muy importante hoy Ayúdanos Señor a oír con no solo los oídos sino con el corazón Y aquí no estamos buscando ninguna gloria personal para nada Señor Queremos levantar el único, el asombroso, el increíble, el sempiterno, el primero y el final El nombre del Señor es al único que queremos dar la gloria, la honra, la alabanza Dámosle un aplauso en esta noche al único que la merece Al Señor Jesucristo, aleluya Aleluya, aleluya Pueden tomar sus asientos, aleluya En el Antiguo Testamento se habla mucho acerca del día de Jehová y el día del Señor Los eruditos hermanos ellos todos pueden concordar con que cuando en cada uno de los profetas menores Y profetas mayores hablan acerca del día del Señor Y en especial aquí cuando habla el profeta Malaquías del día de Jehová Grande y terrible está hablando y haciendo alusión a nada más y nada menos Que a la venida del Señor Jesucristo a la tierra Hay muchos que todavía les cuesta creer y entender que el Señor va a volver Hay muchas personas que todavía dudan de este mensaje Pero así como la profecía se cumplió a cabalidad de su primera venida En la palabra del Señor nos está garantizando que Él va a regresar otra vez Aleluya Hoy día nosotros hermanos y amigos no solamente estamos aquí por algo emocional Aquí está pasando algo espiritual Aquí hay una guerra espiritual Donde estamos derribando argumentos del enemigo El Señor está derramando cosas y edificando en la vida de los que están aquí en esta noche Y los que nos están siguiendo en la transmisión Este no es cualquier tiempo hermanos y amigos Este tiempo que nosotros vivimos es un tiempo de convulsión Y ustedes lo saben muy bien Estamos saliendo de un estallido social Estamos atravesando una pandemia Estamos viviendo en una crisis bélica allá en Europa Y cada cosa nueva que aparece hermano A mí me parece sacada del libro de Mateo capítulo 24 hermano Váyase al libro de Mateo El Señor le pregunta ni las señales ¿Qué señales habrá de tu venida? Y el Señor comienza a hablar de lo Hoy día 2022 hermano Lo que tú miras en el diario No necesito abrir la Biblia para darme cuenta De que estamos caminando en el terreno Donde la iglesia está preparándose para el encuentro glorioso De nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo Yo no sé si alguien se está preparando Yo no vine solo a saltar y a cantar Yo vine a lavar mi vestidura para ver al glorioso Salvador Aleluya Pero la radiografía de nuestro mundo es una radiografía tenebrosa Es una radiografía compleja Es una radiografía donde ya ha trascendido al mundo religioso Y al mundo espiritual Porque los científicos hermanos Están hablando de la crisis que estamos viviendo En la última convención de Río de este presente año Se llegó a la escalofriante cifra De que nosotros los seres humanos Estamos consumiendo los recursos de nuestra tierra Que deberíamos consumir en un año Los estamos consumiendo en seis meses Los científicos hermanos Muchos de ellos están viendo De que así al paso acelerado que vamos Es difícil que la tierra Y que el ser humano atraviese el año 2050 Pero hermanos hoy día Yo más que hablar acerca de esto Yo quiero hablarles de una señal del fin Porque podríamos hablar del aspecto económico Y de la inflación Y de la guerra Y de etcétera y etcétera Pero yo quiero hablar esta noche Y siento algo Hay una señal espiritual Que para mí es importante como iglesia El apóstol dice En el libro de Romanos capítulo 13 Dice La noche está avanzada hermanos Yo no sé si hay alguien que está aquí en esta hora Porque mientras aquí nosotros nos gozamos Y cantamos y aplaudimos Afuera hay tinieblas oscuras hermanos Aleluya Hay jóvenes que han llegado aquí Tal vez pensando que este va a ser el último culto Porque hay algunos que están pensando En quitarse la vida Son tiempos tenebrosos Son tiempos oscuros Aquí nos gozamos en la luz del Señor Pero estamos atravesando tiempos difíciles Alguien está aquí esta noche Es un tiempo difícil El apóstol Pablo dice Que vamos a tener que atravesar una noche Pero no está hablando de una noche Donde dormimos Hay algunos que les gusta más el sueño que otros Hay aquí algún bueno para dormir hermano Levante la mano Aleluya hermano Estamos en la iglesia No puede mentir De datos dicen amén hermano Yo tengo que levantar la mano Y esta de acá Y el pie hermano Me tocó una esposa hermano Que a las cinco y media Se le abre los ojos solo hermano Y tiene una costumbre Que no le gusta despertar solo hermano Entonces Lueguito yo empiezo a sentir movimientos Como en la cama Como que Quiere que me despierte Yo me doy cuenta Estoy así como medio ahí Entre que A mí me faltan tres horas todavía más hermano Pero el apóstol está hablando de Una noche Que es una noche Mucho más allá De la noche que nosotros usamos Para descansar Que es una noche Provechosa Pero el apóstol está hablando De una noche espiritual Dice Conociendo el tiempo Dile a la persona que está al lado tuyo Es necesario Que conozcas el tiempo En otra palabra La palabra dice Que nosotros no ignoramos Las maquinaciones De nuestro enemigo Sabe que Venir a la iglesia No es solamente emoción Nosotros la iglesia Sabemos el tiempo En que estamos viviendo hermanos ¿Cuántos están aquí en esta noche? Conociendo el tiempo Que es ya hora De levantarnos del sueño Porque ahora está más cerca de nosotros Nuestra salvación Que cuando creímos Mira dice La noche está avanzada Y se acerca El día Malaquías dice Que viene el día del Señor Y ahora Pablo dice Se acerca Ese día ¿De qué día está hablando El apóstol Pablo? Del día glorioso Cuando el sol de justicia Va a aparecer Y como tal Como dice Apocalipsis 12 Allá no va a haber más noche Aleluya ¿Cuántos dicen amén? Aleluya Pero Quiero explicar algo hermanos Que para mí es importante Antes de seguir avanzando En lo que quiero entregar Hoy día Que el Señor me ha dado Es interesante Como el Señor creó Toda la creación En siete días Y ahí el Señor fue formando Él me encanta Porque Él Antes de traer a los seres humanos Creaba atmósfera Él primero puso El mar Y la vegetación Para crear los peces Y así también El ser humano Él siempre crea atmósfera Para traer algo ¿Saben hermanos? Nosotros tenemos El mismo privilegio El Espíritu del Señor Dice que Él Habita en todo lugar Pero ¿saben hermanos? Nosotros tenemos capacidad De crear atmósfera Para que el Señor Pueda manifestarse ¿Cuántos están aquí esta noche? El Señor está en todo lugar Sí Pero Él no se manifiesta En todo lugar La Biblia dice Que Él habita A Él le encanta Estará Aleluya En medio de la alabanza De su pueblo Tú y yo Podemos crear atmósfera Para que el Señor Venga a moverse Pastor yo necesito Un milagro Pastor yo necesito Que el Señor Salve mi matrimonio Cuando fue la última vez Que creaste una atmósfera De alabanza Yo te digo algo Cuando tú levantas Tus manos Y alabas al Señor Estás creando algo Para que el Señor Pueda venir Y a obrar El milagro Que tú necesitas Pero en esta creación Hermano Cada día Terminaba Con una noche Y así hasta llegar Al séptimo día Que era el día Que el Señor Consagró Como el día Del Señor Un día especial Esa última noche De ese día Sexto Fue la última Para entrar En el reposo Hermanos Nosotros La historia De la humanidad Está trazada Por dispensaciones Hermanos Y cada una De ellas Son un símbolo De un día En la creación De las siete Dispensaciones La última De ellas Es aquel Es aquel momento En que la iglesia Va a encontrarse Con el Señor Escúcheme Yo estoy hablando Haciendo una introducción Un poco larga Pero ya voy a llevar Donde lo quiero llevar Pero saben hermanos Que hay algo Cada una de esas dispensaciones Terminó con una noche Pero fue una noche espiritual Donde hubo un tiempo difícil El enemigo se levantó Hubo una persecución Hubo una guerra Hubieron cosas Que fueron pasando A lo largo De la humanidad De la historia Hermanos Y ahora Nosotros hermanos Estamos viviendo En la sexta dispensación En el último día A punto de entrar Al día siete Al día Donde ya Nunca más Va a haber llanto Donde el Señor Nos va a llevar A su gloria Maravillosa Pero Escúchame muy bien Ahora lo que quiero hablarte Hay algo que nos separa De ese séptimo día Saben lo que es Una última noche Hay una última noche Que nos separa De ese momento Hermano Esto es algo importante Que entendamos hermanos Porque ahora hermanos El Señor dice Y Él nos habla Nos adelanta Saben en el mundo Va a haber aflicción Van a ser perseguidos Van a venir tiempos peligrosos Es verdad Pero saben hermanos Yo les quiero hablar De que aquí Esta noche Que nosotros vamos a tener Que atravesar No es de cualquier manera Que la vamos a atravesar Si tú crees Que vas a atravesar Esta noche Simplemente con las tradiciones De tu familia Porque tu abuelita Era cristiana O porque te sabes Un ave María Hermano No hay nada Que pueda darte La fuerza Para atravesar Esta noche Solo hay algo Que pueda ayudarte El libro Zacarías dice Que no es con ejército Ni con espada Sino con mi espíritu Ha dicho el Señor Necesitamos Por eso yo felicito Al pastor Aquí en este lugar Por esta iglesia Por este avivamiento Hermanos Porque aquí Cuando el Espíritu Santo Trae su precioso Espíritu Renueva corazones Levanta Fortalece las rodillas Cansadas Los pies endebles Él renueva la fuerza Al que no tiene ninguna Podemos seguir adelante Porque no es con mi habilidad Hermano Saben la Biblia Dice que el diablo Sabe Que le queda Que cosa Cuantos están aquí Esta noche El diablo Sabe que le queda Hermanos Hay algunos cristianos Y hay algunos Que están jugando Al evangelio Hermanos Que andan tan distraídos Hermanos Andan mirando Y coqueteando En el mundo Un día están con el Señor Otro día se deciden Por el mundo Otro día vuelven Hermanos Saben el diablo No está jugando La Biblia dice En el libro de Juan Capítulo 10 Que él ha venido A matar A robar Y a destruir Hermanos Si vas a realmente Vivir para el Señor Necesitas una consagración Porque la única manera Que puedas pasar Esta noche Es aferrado A la mano Del Señor El Espíritu Santo El bautismo Todas ellas son claves Pero yo quiero avanzar Hermano A algo Que para mí Es todavía Más importante Yo no sé Eso es el tiempo Que ya llevo hermano 21 O lo que me queda Ay gloria al Señor Ayluya Ya hermano Póngase el cinturón Hermano Porque si encontró Que hablé rápido Voy a hablar más rápido Ahora hermano Voy a ir al punto Hermano Hay algo hermano Que para nosotros Es más importante Y es donde quiero Llevar este mensaje En la Biblia En el Antiguo Testamento Hubo un grupo De personas Que también Tuvieron que pasar Una última noche Pero saben que Ellos Eran el pueblo De Israel Que estaban a punto De salir de Egipto El Señor Los llama A dejar Egipto Para ir al lugar Que el Señor Tiene preparado Para ellos Pero esa noche No era cualquier noche Ellos no podían Vivirla de cualquier manera No era una noche habitual Ellos no Algunos tal vez Tenían la costumbre De tomarse el té Otros el café O salir a dar una vuelta Pasear al pez Estaban una noche Diferente Y el Señor Deja instrucciones Y hay algo Que aquí me gusta En esto Y Él nos entrega Un patrón El Señor Le dice A través de Moisés Al pueblo de Israel Es necesario Que vuelvan A la familia Voy a repetir Otra vez esto hermano El Señor Le dice a Moisés Moisés El gran líder Con grandes capacidades Podría haber juntado A todo el pueblo En una sola congregación Pero Él le dice Necesitan Regresar al hogar Porque hay un secreto En el hogar Algo poderoso Que pasa en el hogar Y que quiero Que nosotros Podamos tratar De desmenuzar Con el poco tiempo Que tengo en esta noche Que nos pueda ayudar Él le dice Deben reunirse Con familia Como familia En dándole Y a entender El rol Que tiene la familia Reúnanse Por familia Y dice Y ahora Van a poner La sangre Del cordero En los dinteles La sangre Va a ser estampada En la puerta Hermano Yo les voy a decir algo Hoy día hermanos Y amigos Hay una necesidad Hermano Muy grande De volver a entender El rol Que juega la familia Hermano Saben que el profeta Malaquías Dice que antes De que venga El día del Señor Va a tener Que venir Una reconciliación Porque hermanos Y amigos No sacamos nada Con ir por el mundo Si nuestro hogar Se está cayendo A pedazos No sacamos nada Con gritar Aleluya Un día a la semana Cuando nosotros En nuestra propia familia Estamos viviendo Una separación Porque a veces Compartimos el lugar Geográfico Vivimos bajo Un mismo techo Pero hay un abismo De diferencia He escuchado A personas Que han dicho Si ser cristiano Es ser como mi hija Yo no quiero ser cristiano ¿Cuántos están aquí Esta noche? Hay una necesidad Hermano Y aquí Moisés Él dice Va a venir Una necesidad En ungir La puerta Ungir el portal Aquí hermano Yo Como pastor Y como muchos pastores Tenemos un rol En la iglesia Pero saben hermanos Es necesario Volver a recuperar El rol Que cada uno En la casa Tiene De cuidar La puerta De tu casa Porque a veces Hermanos y amigos Estamos dejando Entrar cosas Que no nos van a dejar Tener la victoria Hermano Hoy día Tú y yo Debemos entender Hermano De que ahí Debemos ser Un atalaya Para no permitir Que venga A entrar la desunión Sino que el amor La presencia La unción Y la gracia Del Señor Puedan sobreabundar ¿Cuántos están aquí? Yo me recuerdo hermanos Que en mi generación Era un poco diferente Ha cambiado todo Muy rápido Yo me acuerdo Mis papás Se forzaban Porque yo no saliera Mucho a la calle Porque el peligro Estaba afuera En la calle Ellos sentían Que yo estando Dentro de la casa Yo estaba protegido Y seguro Pero saben hermanos Hoy día Se han abierto portales Estamos viviendo En una época Donde hoy día hermanos Nuestros hijos Nuestras esposas Nuestros familiares Pueden perderse En nuestros propios dormitorios En nuestra propia casa Se han avenido A abrir portales Que están haciendo Entrar el pecado Saben hermanos Usted está cantando Aleluya Y su hijo En el dormitorio Del lado Está viendo pornografía O alguien está Metiéndose en Tinder O haciendo cosas Que no debe hermano Yo le digo algo Saben hermano En esta última noche Moisés le dice Es necesario Ungir las puertas De tu casa Y yo quiero hablarle A la iglesia Esta noche Es necesario Que pongas atención A la puerta De tu casa Tú debes saber Que está viendo Tus hijos Tú debes saber Con quién están hablando Tus hijos Tú debes volver A poner la sangre En cada portal Aleluya Para no permitir Que venga Aleluya La mortandad A tu casa Debemos recuperar Hermanos Nuestro rol De atalayas ¿Cuántos están aquí Hoy día? Las puertas Esenciales Hermanos Y en el antiguo Testamento Vemos otro ejemplo Neemías Él Se le dio una labor De reconstruir El muro Y los portones Digamos el muro Y los portones Anteriormente Esdras Había sido llamado Para reconstruir El templo Todos creen Y ponen el ojo Y la atención En el templo De Jerusalén Porque era el lugar Donde uno podía entrar Y la presencia Del Señor Pero saben hermanos Cuando el templo Fue reconstruida Por Esdras La obra no terminó Ahí hermano El Señor Trajo el espíritu Sobre él Ahora para Neemías Para reconstruir El muro Y los portones Porque saben hermanos Miren entienda esto No puede haber templo No puede haber consagración Con Dios No puedo entrar a su gloria Si no hay un muro Alrededor y una puerta Que me protege Hermano Hay algunos que creen Que solamente La emoción De sentir a Dios Es lo único Que quiero Pero yo debo guardar Una puerta Y un portón Que guarde Mi casa Aleluya Gloria al Señor Hay otras cosas Que quiero compartir Esta tarde Una de ellas también Es que más allá De cuidar las puertas Más allá de cuidar El portón El muro Que hay alrededor De nosotros El libro de Amos El capítulo 3 Dice Caminarán dos Si no se pusieran De acuerdo ¿Cuánto lo han leído? ¿Pueden caminar Dos personas Si no se ponen De acuerdo? Hermanos Aquí fue Un clave éxito En la iglesia De la iglesia primitiva En el Pentecostés Dice que ellos Estaban juntos Pero estaban unánime Estaban en una armonía La palabra del Señor Dice que una casa Dividida contra sí No puede prosperar Saben hermanos Que aquí La palabra del Señor Nos está hablando Que las familias Debemos ahora Volver a unificarnos Hermanos Y traer un mismo espíritu A traer un espíritu De unidad Hoy día hermanos Se está generando Una brecha cultural ¿Cuántos están aquí Hoy día? Saben hermanos Que los idiomas Cambian hermanos Yo Creo yo Que hablo español Bien hermanos Pero a veces Voy por ahí En el Allá en el sur Hay tren hermanos Anda el metro El tren ahí Entre medio Las gallinas hermanos Yo me paseo por ahí Y escucho a los jóvenes Hermanos Y hablan Unos dialectos Hermanos Yo no entiendo Nada hermanos Yo me quedé Con otro Otro lenguaje hermano Me quedé Con otros conceptos Pero saben Hoy día hermanos Se ha Aparecido una Brecha cultural Ha aparecido una Diferencia Y saben hermanos Que a veces Nosotros En nuestra misma Casa Estamos nosotros Pensando Como padres Yo sé cuántos Padres hay aquí Pero quiero hablarle A los padres Que hay aquí También a los hijos Por supuesto A veces nosotros Pensamos que estamos Cumpliendo nuestro Rol Con traer a mi hijo A la iglesia Una vez a la semana O con de vez en cuando Hablar algo Pedir la bendición Hermanos Pero saben hermanos Que a veces Hay una diferencia Tan grande Hermanos Algunos creen Que están cumpliendo Su rol Con traer el pan A la mesa Con poner el dinero Al fin de mes Pero saben hermanos Hay una necesidad Tan grande Hoy día en la casa De los hijos De Dios Hermano Esta es una de las razones Por las cuales Faraón Cuando estaba el pueblo De Israel Listo para salir Y dice La última cosa Que les dice Él dice Salgan Pero déjenme A sus hijos Acá Yo les digo Ese mismo espíritu Se ha levantado Hoy día En este último tiempo Hermano Nosotros debemos cuidar A nuestros hijos Y darnos cuenta Que ellos necesitan Mirarnos a nosotros Alabando al Señor Trayendo el fuego Del Señor A nuestra casa A veces hay una brecha Que nos separa Hermanos Hay un lenguaje Hay un espíritu Hay una manera Diferente Pero hermanos Nosotros tenemos Que entender Hermano Que ahí Nuestra tarea Más grande Más que ganar El mundo Es que yo debo Otra vez Reconciliarme Guardar Recoger Unirme En esta última noche El Señor le dice A Moisés Debes reunirte En tu hogar Porque hermanos Y amigos Ahí ocurre Una sinergia No puede haber Una iglesia victoriosa Si hay familias Que están destruidas No puede haber Una iglesia victoriosa Si hay familias Destruidas Saben hermanos Que el éxito Del culto Del fin de semana No radica Tanto en el predicador Hoy día Hemos creado Una cultura Del éxito Del predicador Me gusta ese predicador Porque ese predicador Es el predicador Del fuego Y me gusta su manera Y su carisma Saben hermanos Esto no radica En una persona El Señor Puede usar Hasta un burro Hermano Y si nosotros No hablamos Las piedras Van a hablar Hermano Así que No es la persona Que está aquí adelante Hoy día me toca A mí hermanos Pero pueden pasar Y sé que aquí Hay grandes predicadores Pero hermanos El éxito El éxito No radica En el predicador El éxito De una iglesia Hermano Radica En la unción Y el fuego Que nosotros Mantenemos En el día a día Porque cuando la iglesia Hermano Escúcheme muy bien Cuando usted y yo Guardamos el fuego Del Señor En el día a día Y entendemos De que el culto No termina El domingo En la noche Y después Me olvido de él Y lo vengo a visitar El próximo domingo No, no, no Cuando yo entiendo De que después De que se apaga La luz en el templo Yo me voy a mi casa A reunirme con mis hijos A seguir alabando Y glorificando al Señor Yo me levanto En la mañana Cantando alabanza Con mis hijos Yo sigo adorando Al Señor ¿Saben hermanos Lo que pasa? Cuando llega el día domingo No importa Que él está delante Aunque diga Una palabra sencilla Hay un avivamiento Hermano Porque el fuego Hermano No se mantiene encendido ¿Saben que hoy día Hay muchos Muchos predicadores Que tienen que hacer Acrobacias espirituales Hermano Para que la iglesia Aprenda hermano ¿Cuántos están aquí? No, aquí Que allá Y que No sabe qué decir Vuelta de carnero Hermano Y falta poner Un columpio Hermano Para que el pastor Se columpie A ver si Que lo miran Hermano Estamos viviendo Una generación Hoy día Más encima Que se aburre El tiro Hermano Tenemos que Eso me queda O ya O ya se me acabó Ayúdame Señor Ayúdame Miren hermano Quiero seguir avanzando En la palabra El Señor Saben que En la Biblia Se habla En dos veces Acerca del yugo Yo sé que estaban Hablando aquí antes Algo Alcancé a agarrar Muy interesante Las preguntas Me gustó mucho Hablaron algo Por ahí del yugo La Biblia habla En dos ocasiones Acerca del yugo Saben que el yugo Es algo muy importante Alguien sabe Lo que es el yugo Yo les puedo explicar Soy del sur hermano Alguien sabe Que es lo que es el yugo No Ustedes de la ciudad No saben Lo que es un yugo Hermano No vaya a creer Que es jugo Por hermano Déjame explicarlo Mi hermano Yo creo que Le voy a hacer Que el yugo El yugo Es un elemento De madera Que se usa Para unir A dos animales Para que compartan La fuerza Los dos Se produce una sinergia ¿Sabe que es increíble? No sé si alguien sabe Lo que es la palabra sinergia Soy del sur Pero no tanto hermano La sinergia Es una cosa mágica Porque Se ha estudiado Que un caballo No me sé el número Pero le voy a decir Así medio inventado Para que no Después no lo google Y diga El pastor me mintió Voy a inventar el número Porque no me lo sé Pero por decirle algo Si un caballo Puede empujar Mil kilos Dos caballos No empujan Dos mil kilos Dos caballos Empujan Diez mil kilos ¿Sabían ustedes eso? Se llama sinergia Es algo impresionante Cuando Por eso el Señor Nos habla tanto Acerca de la unidad Y la iglesia Es tan importante Yo no creo En los llaneros Solitarios Que dicen Yo sirvo al Señor En mi casa Usted se va a perder En su casa Usted tiene que venir A la iglesia Porque aquí hay algo Que pasa hermano No importa Si su hermano Es colombiano Venezolano Haitiano Argentino Somos Compartimos Una sinergia Hermano Bueno La Biblia habla Del yugo Y la primera vez Que habla acerca Del yugo El Señor dice Llevad mi yugo Sobre vosotros Porque mi yugo Es fácil Y le genera Mi carga Después sigue diciendo Echa sobre mi tu carga Yo la llevaré Uff Hermano ¿Saben que a veces Vienen a mi hermano Y decirme Pastor estoy tan cansado Mi matrimonio No funciona Mis hijos No sé Y yo le digo Hermano Creo que usted Está empujando solo Hay algo que quizás Usted necesita entender Que si viene al Señor Es más fácil Pero mire Quiero avanzar Porque tengo mucho Que decir La primera vez Que aparece Es el yugo Que habla Con respecto al Señor Nuestra unión con Él Pero la segunda vez Que habla del yugo Habla de que no se unan Con yugo desigual Hablando acerca De la relación de pareja Y que habla acerca De la familia Hermano Porque yo le voy a decir Hermano Para nosotros Poder realmente Perseverar hasta el fin Estoy hablándole A una juventud Que quiere llegar A encontrarse con el esposo Hay alguien que quiere Encontrarse con el Señor Hermano Para usted poder llegar Al Señor Usted va a necesitar De dos ayudas Necesita primero El Señor dice que Si Jehovano Edificar en la casa En vano Trabaja con los que la edifican Necesita al Señor Pero segundo Necesitan tener un yugo Que es su familia Hermano Por eso la familia Es tan importante Hermano Porque con la familia Hermano Independiente de los errores Que tenga Del trasfondo que tenga Tal vez tu papá O tu mamá Se equivocaron Tal vez no te dieron lo mejor Pero cuando tu papá Y tu mamá Saben orar Y doblan las rodillas Hermano Hay algo más poderoso Que ellos pueden entregarte Tal vez no te entregaron La educación Tal vez no te dieron dinero Pero la unción De una madre Que sabe orar El poder que entrega Un padre Que ora Es irreemplazable Hermano Aleluya Hay una estadística Hermano Que cuando un padre Un padre Se convierte al Señor Hay un 80% De probabilidades Que su hijo Va a llegar Al Evangelio Saben hermanos Hoy día Por eso Que el diablo asqueroso Está atacando tanto A la familia Hoy día Aparecido en la palestra De cada gobierno La familia La familia La familia La familia Quieren cambiar Quieren transformar La imagen de la familia Saben que el diablo asqueroso Sabe Que aquí hay un secreto Y hay una fuerza Hermano Cuando un padre Entiende el rol Cuando una madre Entiende el rol Y cuando cada uno Toma el lugar Que corresponde En la familia Hermano La familia Se transforma En un núcleo Que es bendecido Que es protegido Que es levantado Del cual Aleluya El Señor Puede bendecir Y yo le quiero hablar Hoy día A los jóvenes Hermano No quiero ni mirar El reloj Sabe que Hay muchos Que están hoy día Peleados Con su papá Y su mamá Con su hermano Su hermana No lo soporto A esa yegua Bueno ya que estamos Hablando de yugo Hermano Aprovechemos Perdóname Bueno ya no me van a invitar Más a San Joaquín Hermano Metí las patas Bueno ya que las metí Las voy a meter bien Hermano Perdóname Pastor No lo soporto Me tiene Me tiene gordo Me tiene gordo Pastor Me tiene gordo Yo me quiero Puro ir de la casa Esa historia Hermano Yo la dije Y yo sé que hay Muchos jóvenes Que la siguen Diciendo hoy día Estoy cansado De esto Estoy cansado De aquello Estoy cansado De mi papá Estoy cansado De mi mamá Estoy cansado De la regla Estoy cansado De la familia Que me tocó Pero yo te digo Algo hermano Nadie te va a amar Nadie te va a cuidar Nadie va a orar Por ti Como lo ora En tu hogar Sabe que tu hogar Puede tener falencias De necesidad De dificultades Pero hay algo Que tu familia Te puede entregar Hermano Y hermano En vez de estarte peleando Porque la Biblia dice Que una casa Dividida contra sí Es imposible hermano Que su casa venza Si usted se levanta En la mañana Lo primero que hace Es pelear con su hermano Y su hermana O gruñirle A la mamá ¿Cuántas hermanas Y hermanos Que gruñen a la mamá? Uy Si no puede decir Amén Diga yayay Hermano Yo conozco Unos hogares No el mío No el mío No el mío Donde a veces Los hijos Se levantan Enojados hermano Uy A la casa Le gusta Todos los problemas No le gusta esto No le gusta aquello Todo es una complicación Hermano Saben hermano Que el enemigo Ese es La fiesta del enemigo Si Que anda la iglesia Al día domingo Pero mientras aquí Haya una división Y haya un odio Y haya una separación El enemigo Está feliz Con eso Pero saben hermano Nosotros tenemos que aprender A mirarnos a la cara Y decir saben Podemos tener miles De diferencias Puedo pensar distinto a ti Pero hay algo Que es más poderoso Que nos une Yo te voy a querer Yo te voy a amar Yo te voy a respetar Yo voy a orar por ti Yo voy a Juntémonos A glorificar al Señor Enyugados con el Señor Y enyugados con nuestro hogar Saben hermanos Que hace cuando fue la última vez Que no reconociste a tu padre Y a tu madre De algo Dijiste papá gracias Mamá gracias Cuando fue la última vez O los padres que están aquí Que no valoraron Lo que hacen sus hijos Por pequeño que sea Pero saben hermanos Estamos llamados A fortalecer Las rodillas cansadas Los pies en deble Y levantar En vez de lapidar Hermanos Saben Hoy día hay cristianos Que son como los pollos Saben que cuando los pollos Hay un pollo que está herido Todos los otros pollos Vienen a picotear Al pollo herido hermano ¿Cuántos pollos Los pollos hay aquí? Soy terrible pollo Pero el Señor dice Que nosotros somos Como las águilas hermanos ¿Saben que hermanos? Las águilas No se picotean Entre ellas hermanos Las águilas Se impulsan a volar hermanos Porque cuando en tu casa Hay avivamiento Yo también recibo El avivamiento hermanos Aleluya 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 Voy a seguir Súmenme unos minutos más hermanos Por favor Aleluya Gloria al Señor Pero El profeta Malaquías Hermanos Dice Cerrando el antiguo testamento Dice He aquí Yo os envío Al profeta Elías ¿Por qué? Porque antes que venga El día del Señor Antes que el Señor Se aparezca Y hermano Yo no tengo ninguna duda Que el día del Señor Está más cerca De lo que nosotros Nos imaginamos La venida del Señor Está a las puertas Hermano La venida del Señor Está inminente En cualquier momento El Señor va a aparecer El Señor va a venir A buscar los suyos Pero la Biblia dice Antes que venga El día del Señor Grande y temible Él dice Yo voy a traer La reconciliación Yo voy a volver El corazón De los padres Hacia los hijos Y el corazón De los hijos Hacia los padres El Señor Está hablando De volver Al núcleo Donde partió todo Porque el Señor No partió Con la iglesia Hermano El Señor Partió con el hogar Así que hermano Nosotros debemos Volver a la raíz Y al origen Debemos volver A reconciliar A levantar Esta primera célula Este primer núcleo Es el que el Señor Nos está llamando Aleluya Yo les digo algo hermano Aquí vamos a tener Un secreto Que nos va a dar Una explosión De avivamiento No sé si alguien lo cree Es lo que pasó En el libro de los hechos Cuando ellos Lograron unificarse Es sólo cuando El Espíritu de Dios Pudo derramarse Ellos dicen que no Estaban sólo Juntos en un lugar Sino que ellos Estaban Unánimes En unánimo Quiero decirte Y todo yo sé Que el tiempo Es corto para mí Que nuestra primera Iglesia Es mi casa Mi primera Iglesia Es mi casa Y si yo No estoy En un mismo Espíritu El Espíritu Del Señor No está En mi casa Aquellos 120 Que partieron Según la tradición Más de 500 Hermanos Muchos empezaron A ir Pero aquellos Que se llegaron Hasta el final Tuvieron que Limar Las perezas Tuvieron que Dejar Diferencias Tuvieron que Abandonar Las cosas Que los separaban Yo te digo Hermanos Es necesario Que vuelvas A encerrarte En tu casa Y limar Las perezas Sacar Derribar Argumentos Hermanos Y ponerse A buscar La presencia Del Señor Para que Antes que Venga La presencia Del Señor Yo no solo Me vaya Con mi Pastor Yo quiero Llevarme A mis hijos Yo no quiero Que Faraón Aleluya Me robe Lo más preciado Yo no quiero Que Faraón Diga Anda Vayan Y ustedes Adoren En el desierto Pero déjame Aquí A tus hijos Yo quiero decir Como Josué Yo y mi casa Serviremos Al Señor Yo y mi casa Serviremos Al Señor Mi casa Mi casa Aleluya Serviremos Al Señor Yo quiero invitar En esta noche Que hagamos Algo muy especial Yo no sé Cuántos trajeron Su familia Hoy día Entiendo que Iban a venir Muchos con su familia Quiero que hagamos Algo especial Y si tú no trajiste A tu familia Aún así Yo quiero invitarte A que en esta hora Hagamos algo especial Yo quiero que Perdonemos Esta noche A todos aquellos De nuestra familia Que nos han hecho daño La Biblia dice Que todo lo que es Atado en la tierra Es atado en el cielo Pero hoy día Yo quiero invitar A que haya Un rompimiento De algunas ataduras Hermanos Para que yo no salte Y danse Solo con la hermosa música Pero yo pueda Danzar Con la libertad Que el Señor Me ha otorgado Porque ya no hay cadena No hay atadura He liberado Aquellos que me tienen atado Saben hermanos Cuando tú no eres capaz De perdonar El más atado Eres tú A veces tú crees Que cuando tú no perdonas A alguien Le estás haciendo daño A él o a ella Pero el más dañado Cuando tiene un resentimiento Es aquel que siente El resentimiento Eres tú y yo El que estamos viviendo Con ese veneno Pero hoy día hermano Yo quiero hablarle A esta preciosa juventud El Señor ha venido A romper cadenas Esta noche El Señor quiere reunificar Y traer Aleluya La reunión de los padres Con los hijos De una manera más allá Hermano De lo que nosotros Nos podemos imaginar Tal vez usted como papá Siente que No le ha hecho nada A su hijo Pero no le ha dado El tiempo Que su hijo necesita O tal vez aquí Hay algunos hijos Que dicen Yo no le he hecho Nada malo a mi papá O a mi mamá Pero usted Cuando fue la última vez Que le levantó Los brazos a su padre A su madre Hoy día hermanos Tenemos un desafío Grande Esto muchas veces No es muy predicado En la iglesia Pero hermanos Hoy día tenemos Una oportunidad hermanos De levantar nuestro hogar Levantar nuestras familias Vamos a hacer una oración Y quiero invitar A todos los que quieren Pasar a este altar Que están con una Tremenda cadena Primero quiero invitar A ellos Me gustó lo que dijo La hermana Yamila Hace un rato Las preguntas Primero hay que reconocer Por eso el Señor dice Que el primer paso Es el arrepentimiento Arrepentir significa Reconozco lo malo Que he hecho No puede haber salvación Si yo no reconozco Todos aquellos Que tienen una cadena En su vida Están lidiando Con una atadura Dios bendiga a mi hermana Aquí hay una valiente Ahí viene otra más Venga, venga Porque el Señor Hoy día Hoy día Va a romper cadenas En el nombre de Jesús Alguien más Que está lidiando Con una cadena Tal vez aquí hay algunos Que no le han hablado Su hijo por años Tal vez aquí hay algunos Que no hablan con su hermano Por un mucho tiempo Yo quiero invitarle Que venga aquí adelante Tal vez hay alguien aquí Que no tiene ningún tipo De unidad En su hogar No la hay En nada Pasen aquí adelante Vamos a orar esta noche Porque el Señor Todopoderoso Él nos ha prometido Antes del día del Señor Yo voy a traer La reconciliación Yo sé Hay alguien más Alguien más Que necesita Pase por favor Aquí Vamos a hacer El espacio necesario Porque el Señor Quiere traer libertad Hermano Esto te va a traer Un avivamiento A tu vida Hermano El Señor Va a traerte Un avivamiento Hoy Y si tú tienes Tu familia aquí Hoy día Tu papá Tu mamá Quiero invitarte Que vengas con él O con ella Invítalo Tómalo de la mano Y tráelo a este altar Saben hermanos Esta iglesia Va a explotar De avivamiento Hermano Yo lo creo En el nombre de Jesús Venga 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 Vamos a orar Pero mire Ponga un poquito De atención Antes que oremos Vamos a hacer Una oración Todos juntos Primero Ponga atención A lo que vamos a hacer Saben hermanos Porque hay algunos Que no pueden perdonar A otros Escúcheme Yo sé que vamos a orar Todos juntos Porque no se han perdonado A ellos mismos Su palabra dice Que yo puedo amar De la misma manera Que me amo A mí mismo Amarás a tu prójimo Como a ti mismo Hay algunas personas Que no pueden perdonar Porque no se han perdonado A sí mismos Y están viviendo Bajo algún tipo De condenación Usted se ve muy lindo En la iglesia Pero tal vez está lidiando Con algo Así que lo primero Que vamos a hacer Para que tú puedas Perdonar A otros Tienes que perdonarte A ti mismo Y quiero decirte Que la sangre de Cristo Tiene el poder Para borrar La mancha más asquerosa Del pecado Que hayas cometido No importa Así que la primera oración Que vamos a hacer Esta noche Quiero invitarte Escúcheme por favor Quiero invitarle a que Míreme Levante su cabeza Levántela bien en alto Por favor Escúcheme La condenación Siempre hace Que agachemos la cabeza Pero yo quiero invitarte Que levantes tu cabeza Y levantes tus manos ¿Sabes por qué? Porque ya no hay condenación Para los que están En Cristo Jesús No dejes que el diablo Te siga acusando De ese error Mientras tú no superes Ese error Difícilmente vas a poder Perdonar a alguien Así que quiero invitarte A que levantes tu cabeza Esta noche Vamos Levántala bien en alto Y quiero invitarte A que levantes tus manos Bien en alto Y vamos a darle Gracias al Señor Levanta tu voz Dice Señor Gracias Señor Porque hay una sangre Que me lavó Dile hay una sangre Que me limpió Vamos levanta tu cabeza Y soy libre Eso es Y soy libre Nadie puede condenarte Nadie puede acusarte Nadie puede apuntarte Levanta tu cabeza Y di gracias Señor Soy libre Di gracias Señor Soy libre Yo no tengo que lidiar Con el pecado Ni la condenación Puede que haya fornicado Puede que haya adulterado Puede que haya mentido Robado Asesinado Pero la sangre del Señor Levanta tu cabeza Y soy libre Los hijos de mí Despreza en tu casa Por la voz Y alabas Y alabas Y alabas Y alabas